La tarea de mantenimiento consiste en la limpieza de la cisterna y el tanque elevado que tenemos en nuestra universidad. Para poder limpiar esa cisterna y ese tanque se necesita cortar el agua. Dos días lleva a limpiar el tanque y la cisterna, que son ambos de 150.000 litros. Nosotros esta limpieza la hacemos una vez al año, siempre tratamos de hacerla en el periodo de vacaciones, solamente que el tema de licitación, orden de compras, todo esto salió el lunes, entonces por eso no va a haber actividad.